Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los support, ¿vale? La última tier list que nos quedaba por subir, para aquellos min support, pues por fin la traigo, ¿vale? Es el último vídeo que traje, sorry. Aquellos que estaban esperándola, pues lo siento mucho, pero aquí está. Ya sabéis que ya he hecho las tier list de otras líneas, así que si le queréis echar un ojo, pues son los vídeos anteriores, no hay más. Ahora sí os lo dejaré las tarjetas puestas también. Deciros antes de seguir que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL privadas para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, esté ahí jodido con el LOL y tal, o quiera aprender con cualquier otro personaje del juego, ¿vale? O con cualquier campeón del juego. Y también quiera, pues, aprender del macro game y del micro game, ¿vale? Que son dos conceptos que la gente, bueno, en los que la gente falla bastante. Si se mejoran al final, pues terminas mejorando en el LOL, ¿vale? Son las bases fundamentales. Y dicho esto, ya sabéis que si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord o mis redes sociales, ¿vale? Me susurréis por ahí y os doy la información. Dicho esto, en la descripción también tenéis mi link de Twitch, donde suelo hacer directos y sorteos de RP mensuales, ¿vale? A poder ser, si es que en ese mes hago bastante directos, porque, bueno, últimamente estoy un poco liado, pero ya sabéis. Intento hacer todos los directos que puedo y también deciros que en la descripción tenéis el link de Gbest, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos con consejo 100% y unas bellas energéticas. Os aconsejo al menos que le echéis un ojo porque me hace mucha pena, son esas que veis ahí detrás. Y bueno, chicos, todo un placer y vamos a ello. Bueno, vamos con la tier list, ¿vale? Antes de seguir, deciros que los que están arriba son los mejores y los que están abajo son peores, ¿vale? Evidentemente, tanto la S como la A son campeones que en el meta actual están bien y que se pueden usar, ¿vale? Evidentemente, para gustos colores, como siempre digo, pero muchas cosas dependen del pick rate, del ban rate y del win rate de cada campeón en cada elo y demás, ¿vale? Así que, de manera generalizada y de manera objetiva y subjetiva también, pues es esta tier, ¿vale? Empezamos con Blitzcrank, ¿vale? Personaje que está roto, no lo siguiente, ¿vale? Es un personaje que además de aguantar bastante, mete mucha presión. O sea, sí, está en línea y es ver un Blitz y todo asustarte. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que la DC enemigo farme peor. Por el tema del brazo, de que como te pide, te dice ven poco y te revienta, ¿vale? Luego, bueno, te mete un upper y tal. No es que te quite daño, pero claro, evidentemente, el simple hecho de que te coja, te agarre, te hace perder, pues, mucho farm, te hace perder muchísima vida, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, pues, bueno, acerca al enemigo y le deis de hostias entre el support que es Blitz y el ISO ADC. Le deis de hostias al que haya pillado. Evidentemente, el brazo, pues, tiene algo de alcance. Lo único que es que un minion delante lo coge y tal, pero bueno, en sí es lo importante que tiene Blitz es eso, ¿no? La presión que puede meter en línea. Así que si juegáis con Blitz, no juguéis defensivo, porque he visto muchos Blitz que juegan muy atrás. Y es como, tío, 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 juega más agresivo. Eres Blitz, tío. Puedes. Así que, lo dicho. Vamos con otro personaje, que es, en este caso, Sona. Que me parece que está bastante, bastante rota y muy subestimada, ¿vale? Es un personaje que sí que es verdad que no apunta una mierda, porque como te pillan, te revientan. Pero es un personaje que hace bastante daño, ¿vale? Pokea desde el nivel 1, ya está pokeando. Puede tocar los cojones a lo bestia. Tiene básicos potenciados también, que cada uno tiene un efecto dependiendo de las habilidades. Que hayas tirado, pero bueno, para todos estos campeones tenéis guías en mi canal. Así que, chavales, tampoco me voy a enrollar mucho. Cosas buenas de Sona. Tiene el tema de las auras. Puede potenciar a los aliados. Les cura, les escuda. Les da velocidad de movimiento. Cosas que la Sinfile y tal se nota muchísimo. Y tiene una R que puede llegar a stunar a varios a la vez. Así que, aconsejada 100%. Y, bajo mi opinión, yo creo que está bastante subestimada. Como siguiente campeón, Leona. Muy tanque, ¿vale? Aguanta como casi ningún otro campeón del juego. Sí que es verdad que hay personajes como Real y tal que aguantan o Nautilus. Pero, Leona, además de que aguanta un montón, como estos personajes que acabo de decir. Mete bastante para ese tanque. Sinceramente, como te pille. Es una cadena de CC, ¿vale? Porque tiene la S cerca a ti, con la Qt Stunia, que es súper fácil. Le has jugado a un ping. Porque es un support con mucho CC y muy fácil, ¿vale? Es el típico tanque support. Que, bueno, puede iniciar Sinfile. Puede hacer engage gracias a la R. Y le es muy fácil. O sea, sí, es fácil de usar. No tiene muchas mecánicas. Por eso mismo, Leona es el típico personaje tanque que aconsejo a aquellos que hayáis empezado en support y queréis jugar con un tanque. Es el típico personaje que suelo aconsejar bastante. Al igual que Blitz, ¿vale? Porque Blitz, como pilles un buen brazo, ya solo con eso tienes las de ganar. Pues, Leona, si tiras una buena AI y te inicias y tal, tiene muchísimo CC en cadena. Además de que aguanta muchísimo. Dicho esto, Yana, ¿vale? Personaje que está bastante roto. Más ahora con la runa de mejora glacial. El tema del tornado como des, ralentiza a salvo bestia, hace bastante daño. Puede llegar a pokear gracias a la W sobre todo. Es bastante fácil jugar con ella. Además, está jugando con... En parte se juega con copa letal si quieres ir al pokeo. O con invocar a Eri si quieres jugar un poco más desofensivo por el tema de la AI y demás. Vamos, para jugar agresivo está bastante bien. Escudas al liado y ya no solo le escudas, sino que encima lo potencia, ¿no? Le da más daño. Además de que tiene una R en área que cura a todos, etc. Dicho esto, además de que... Como os he dicho, tiene CC a la bestia en una teamfight. La R ya no solo es que cure, sino que también aparta a los enemigos. Y eso da muchísima, muchísima ventaja al equipo en general. Siempre y cuando no la cargas, ¿vale? Y no salves a un enemigo con la R. Dicho esto, Soraka. Personaje que también cura muchísimo, ¿vale? Es un potenciador aquí. Es curar, no lo siguiente, ¿vale? Está curando de continuo. Y además de que puede pokear bastante bien. Tiene la Q, tiene bastante rango. Son habilidades en área. Y ahí tiene una de las mejores habilidades que para mí son... Bueno, de las mejores habilidades del juego, bajo mi opinión. Que es el silencio, ¿vale? Es súper instantáneo. Tiene bastante rango dentro que cabe a la hora de lanzarse. No tiene que estar tan pegada al enemigo. Y encima luego el radio de la propia habilidad, el circulito. Es bastante amplio, quieras que no. Así que es bastante fácil cortar... Lo que hace el silencio es... Te jode habilidades, summoners... Lo único que puedes hacer es moverte, sin más. Y dar básicos. Pero claro, te jode todo tipo de habilidades, summoners... Y con ello los combos. A lo mejor una Riven que se va a hacer un combo, tiras un buen silencio y se queda ahí pillada. Pasa en la tendencia, pero se nota bastante. Y qué pasa que tampoco puedes lanzar summoners. Así que un buen silencio en el momento adecuado. Haces que el enemigo no gaste el flash o el heal o lo que sea. Y no se salva. Y le toca los cojones a la bestia. Curas a más no poder. Se puede regenerar bastante mida gracias a la Q. Y luego tiene el tema de la R. Que cura cualquiera en el equipo. Dando igual donde esté. Así que puede curar incluso desde base. Por lo que puede conseguir así assist. Ayudando a equipa, a aliados que estén en top, en mid y demás. Y eso ayuda a que flipas. Otro personaje Lulu. Para mí es de los mejores personajes support. Porque es de los más complejos. De los más completos. Porque si quiere meter CC, mete CC. Si quiere hacer daño, pues mete daño. Si quiere escudar y ayuda mucho a sus aliados. Les da velocidad de movimiento. O velocidad de ataque también. Les escuda. Y encima ese escudo luego hace más daño por el tema de Pixis. O Pix. No sé cómo se llama. Creo que es Pixi. Me la suda. El Ada ese que tiene de la pasiva. Que quieras que potencia un poco. Así que una buena W y una E a un aliado. Y le potencias a lo bestia más si es ADC. Luego la R. Mazo de vida a un aliado del que tú quieras. Encima le mete CC. Y el CC que tiene por parte de la W hacia un enemigo. Es el tema de convertir en animalito. Que eso es lo puto mejor. ¿Vale? Es como el silencio. Es hora que hay que estar rotísimo. Pues la polimorfia de Lulu está rota de cojones. ¿Vale? Porque te salta un asesino. Pa. Le haces animal. Y durante dos segundos está ahí como un animalito. Y no puede hacer nada. Solo moverse. Y ahí pues. Evidentemente pierde la facultad. Como si un rengar te salta. Pa. Y le haces animal. Pierde un poco el potencial. Dicho esto. Nami. Personaje. Cura mucho. Bastante CC. Sobre todo en el tema de la pompa. Sí que es verdad que es complicado dar la pompa. Ahora me vendrá gente diciendo. Wow. Pues yo la doy todas. No fallo una. Vale. Bien por ti. Pero es complicado darla. Sí que es verdad que si la das el CC ese de la pompa que te sube y luego te baja. Pasa un atentillablo. Se nota un huevo. ¿Vale? Es bastante CC. Luego se está jugando con el electrocutar. Así que como te tira un AW y un básico. Pa. Toma rayo que te cae del cielo y te mete una ostión flipante. Así que es un personaje que ayuda mucho al equipo. Cura bastante. Les da velocidad de movimiento también. Les potencia los básicos. Por eso personajes como Lucian. Pues van muy bien con Nami. Le potencias con la E y te cagas. Y luego una R que en una teamfight hace bastante. Es un CC continuo a todo el equipo. Pa. Si la tiras bien. Pues claro. Ese CC. Digamos que ayuda mucho al equipo. Sobre todo a hacer engage. A comenzar las teamfights. Vamos. Etcétera. Pasaje bastante completo. Aunque sí que es verdad que lo aconsejo siempre y cuando tengas un ADC. Con el que poder hacer combo. Como por ejemplo Lucian. ¿Vale? Es el principal combo duo. Bot que se suele hacer con Nami. Dicho esto. Senna. Sí que es verdad que Senna ahora ha desescalado un poco. ¿Vale? Pero como supone está muy bien. Como ADC. Sí que es verdad que es puta mierda. ¿Vale? Porque le quitaron el tema de niebla. Se la rebajaron muchísimo y tal. Y meh. Se ha quedado un poco plof. Pero. Cura. Pokea bastante. Puede hacer ambas cosas. Puede curar y a la vez pokear siempre y cuando se posicione bien con la Q. Tiene un CCW que para mí es increíble. Hay gente que dice es una mierda. Porque para mí es increíble. Porque además tiene un rango acojonante. Luego el tema de la E. Que te haces interjetable a tus aliados. Además de darle velocidad de movimiento. Que eso se nota a lo bestia. Y una buena R. Que bueno. Escudas en una teamfight. Y joder. Escudar a un equipo entero. Pues se nota mucho. Además de que también hace daño. ¿Y qué pasa con Xena? Que es el típico support. Que dices. Bueno. Sí. Cura. Tan. No sé qué. No. Pero es que luego te revienta el orto. En serio. Hace muchísimo daño. Va consiguiendo nieblas. 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 Va escalando. Va escalando. Termina teniendo mucho más rango. Más crítico. Más daño. Y todo. Y su puta madre. Al final te cagas. Parece como si hubiera otro puta DC siendo el support. Así que si la juegas bien. Para mí es crema. Y luego está Cira. Vale. Que es un personaje que ahora mismo está bastante roto. Vale. Típico AP. Que como te pilla. Te revienta en cero coma. Además el stun que tiene. Da igual que haya minion de por medio. Porque es tuñalos de detrás. Por eso mismo está tan rota. Vale. Hay mucha gente que dice. No. Lux está más rota. Sí que es verdad que Lux. La Q. Si das un minion. Puedes dar al de atrás. Pero es que las enredaderas de Cira. Da igual que hayan ocho minion delante. Si va en línea. Y das al campeón. Pero aunque hayan ocho minion delante. Le inmovilizas. Y eso pues. Metes un CC de la hostia. Y es tan simple como que las plantas en sí. Tienen bastante rango. Y toca los cojones tío. Es tan simple. Pones una W. Tiras una Q. O una E. Lo que quieras. La planta. Depende de la planta que quieras. Y se pone a disparar. La planta. Y hasta que no la mate. No se vaya. Pues no deja disparar. Tiene bastante rango. Y suele priorizar en campeones enemigos. Entonces es el típico support. Que de repente está así. Pa. Lanza una flor. Pa. Te empieza a arder. Vale. Y luego en cuanto a los demás campeones. Tampoco me quiero extender mucho. Renata. Así que es verdad. Que no voy a hablar de ella. Mucho que ya más. Está muy rota. La consejo. Sí. Bueno. Muy rota no está. La consejo. Sí. Pero. Como siempre ya sabéis. Cuando sale un campeón nuevo. Tiene que reajustarla. Estaba en la mierda. Ahora. Más o menos la gente la empieza a saber usar. Yo creo que la subestiman un poco. También la gente no sabe usarla. Así que hasta que la cosa no evolucione un poco. Tampoco puedo hablar mucho de Renata. Pero bueno. Los demás campeones. Hay muchos campeones como Morgana. Que es anti CC. Ceres. Que es el CC por excelencia. Vale. Y un personaje bastante completo. A real no me gusta nada. Bardo. Que si lo sabes usar muy bien. Es la hostia. Si no sabes usar muy bien. No merece la pena. Pero hace un run increíble. Pero que pasa. Que dejas solo a tu ADC. Y le puedes reventar el orto en 0 coma. Jumie es full curas. Y como de idea absoluta. Vale. Te puedes ir incluso al baño. Mientras juegas con ella. Etcétera. Etcétera. Vale. Pero bueno. Ahí están los campeones. Que yo considero que están bastante bien. Y Brand. Brand por ejemplo. Como si queréis ir con un support. Como para carrilar partidas. Porque tu equipo es una puta mierda. Brand es el primero que suelo aconsejar. Junto con Cira. Así que nada. Hasta aquí la tier list. Espero que seáis quejadas hasta el final. Vale. Como os dije al principio del vídeo. Vale. Hago coach privado. Doy clases de LOL. Para aquella gente que esté pillando un ELO. O esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera mejorar su micro game. Y su macro game. Que es donde la gente más suele fallar. Así que si queréis unas clases privadas. Contactad conmigo. O queréis más información sobre ello. También contactad conmigo en la descripción. Tenéis mis redes sociales. Vale. Mi Discord. Y mis grupos de WhatsApp. Vale. Así que podéis contactar conmigo. Por cualquiera de esas tres fuentes. Muchas gracias por el apoyo a las redes sociales. Se agradece mucho chicos. Deciros también que en la descripción. Tenéis el link de mi canal de Twitch. Donde hago directos. Juego con subs y demás. Y de risas. Y también tenéis el link de G-Best. Que es un complemento vitamínicos. Que os aconsejo 100%. Y unas bebidas energéticas. Vale. Echarle un ojo. Porque me hace mucho la pena. Como esas que tenéis ahí detrás. Me hace mucho la pena. Así que darles una oportunidad. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!